Muy buenas a todos gentes, ¿cómo están? Estamos en otro nuevo vídeo aquí con Fable de Lord Chappers Y pues, ya regresé al gremio, no recuerdo que tenía que ser Creo que tenemos que hablar con este sujeto He escuchado que algunos traders necesitan ayuda Haz la carta de quest para encontrar más Como decirlo, usa ese, eso Y, uy, le puse alardear Bueno, vamos a usar alardear Dice que todos los comerciantes deben sobrevivir Muy bien, está bien, me parece bien Sin orgullo, no, ok, vamos a hacer el de este Ok, si me dejas moverme de aquí, por favor, ok Muy bien Oh, hola ahí, hero No sé por qué siento que está haciendo mucho ruido de estos sujetos Estoy buscando a alguien para llevarme a la farmacia Orchard Te pagaré si me ayudas Puede ser peligroso para los traders alrededor de aquí Ok, vamos a llevarla a... ¿Ves? Tienes una cuarta de la venta ahora Y el resto, cuando llegamos allí en una pieza Perfecto Simplemente hablar conmigo de nuevo si decidas escortarme ¡Wow! No se ve como ningún chasero para mí ¡Hurray! Primero que nada Y antes que todo Eh... Voy a buscar alguna forma de hacer mucho money money dinero Oh, de una vez iré, déjenme ver... Es que no sé Creo que no tengo... Eh, se me olvidó como... ok Esperen, esperen, esperen Bueno, ya que... Oh, ¿me vas a llevar a la farmacia Orchard? ¡Excelente! Ok Ya que Usa tu expresión seguida para empezar nuestra jornada Cuando llegamos a una nueva región, te dejo saber si vamos a ir... Si quieres que me deje, solo... Oh... Pero... Se me olvidó que esta cosa no es Skyrim y le está picando al tabulador Eh... Eh... Creo que eso sería todo Bueno, voy a pausar aquí esta parte del video, no se va a notar porque simplemente va a hacer una pausa Bueno, corte de escena para ustedes Pero... Pero... Iré a ver si hay alguna forma de conseguir un poco más dinero porque me preocupa que no llegue a salvo Ah... ¿Me sigue este sujeto? ¿O no? Creo que sí Espera... ¿Me viene siguiendo? Sí... Bueno, me preocupa que no llegue a salvo a este lugar, así que nos vemos en un segundo Y pues como este sujeto creo que viene con una flojera inmensa Yo creo que voy a cortar la parte de la granja huerto y pues nos vemos en un segundo Solo Nero, tu energía energía es baja ¿Qué es eso? ¡Tranquilas a las calles, Apple Scumper! ¡Bumper crap este año! ¡Veary popular! ¡Well, estamos aquí! ¡No hay un golpe de golpe! ¡Sí, ese sujeto no va a seguir! Bueno, has ganado este oro. Oh, y aquí hay un bónus para el trabajo duro. Este sujeto no se ha acabado. Aquí hay tu energía, la energía es baja. Me da curiosidad saber a dónde va ese sujeto. No cierres la puerta, por favor, no cierres la puerta. No la cierres. ¿Y el sujeto no quedó? ¿Arriba? No, creo que el sujeto desapareció, simplemente desapareció. Bueno, a este momento me dirijo hacia, pues, Oakville. Y yo creo que este va a ser un mini capítulo, así como que... ¿Por qué este sujeto no se dejaba? Bueno, yo creo que esa parte la voy a poner... Así como que en una transición, porque... La verdad es que es un contenido un poco... Pues, si necesario, la verdad no se puede poner. No es nada relevante. Y tenemos que contar esto más de estas abejas, porque... Pues, al parecer, la gente normalmente no puede matar abejas. Así que... Vamos a hacer este favor a estos sujetos. Me molesta un poco que no... No escuche mi propia voz, ya que... El sonido de esta cosa está muy alto. Yo creo que lo que voy a hacer es... Muy bien, le bajé el sonido a esta cosa, porque... Creo que está muy alto. No sé si lo escuchan ustedes, pero yo tengo audífono. Sí, ni siquiera alcanzo a escuchar mi voz. Ahora, lo que voy a hacer es... Ir con estos sujetos que quieren... Que los lleve a Oakville, y pues... Nos vemos allá. Algunos bandidos han establecido un costo en esta región. Cuidado. Ok, vamos a ver los carteles. Dice... Aviso. Pagaje de bandidos adelante. Hmm... Aquí nos vamos a tener que armar con un poco de escudito. Espero que tengas el oro que quieren. Estos bandidos nos van a matar por divertir. Ok, dicen que hay bandidos allá arriba. Todos lo sabemos. Pagaje de bandidos inminente. ¿Tened listo, Wustor? Jode. Ok. Pues... No, no tengo listo mi oro porque... Por aquí. Ok. Ok. ¿Qué es el sujeto esto? He liberado este camino como privado. Te va a costar que llegue a pasar. Ah, sí. ¿Y quién lo dice? Tú. O... Podemos siempre usar tu cabeza como un ornámetro. De todas formas, nos suena. De todas formas, nos ayudará a matar. Ah... Ah... Entonces... A menos que quieras terminar muerto. Eh... No. Y la blanca ya está terminada... Y te dejaremos... ...pues... Venga, no tengo todo lo que... No quiero que... ...un sujeto con mascarita... ...un poco gay y... ...pues... ...un hacha me vaya a intimidar, así que lo que voy a hacer es... ...matarte. Oy. Se me olvidé que tenia que hacer esto. Ahi los compañeros ahí están todos sus compañeras. Es lo que voy a hacer. Voy a hacer un poco esto rapido. Y vamos a matar a estos sujetos. WoW woW avo loWoWoWoWoWoWoWoWoWoWoWoWoWoW— ¡Woo AH! Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Vamos a matar a estos sujetos, vamos a matarlo, vamos a matarlo ¡Wow! Voy a morir, voy a morir Voy a morir Voy a morir Creo que sobreviví Creo que sobreviví Lo que yo no quería que me golpeara mucho, pero pues, ya que No importa Ahora creo que hay más sujetos por este lado Voy a intentar derribar alguno con Pues con mi Super Arquito, no sé cómo se llama esta cosa Ok Vamos a matarlo, vamos a matarlo Vamos a matarlos a estos sujetos Porque son muy fuertes los malditos Estoy poniendo muy nervioso con esto Estoy poniendo nerviosa Van a matar, van a matar Sí, sí, ya, tranquilo, tranquilo Me desesperen más con lo que me hiciste Creí que no lo hacía Pero pues parece que sí Ok, vamos a... Mira, aquí hay otro sujeto No, creo que están huyendo Me tienen miedo, pobrecitos Ok, creo que aquí hay un cofre con un potenciador O algún hacha, o no sé Sí, es un potenciador de llamas Dice No, sí, aquí es donde creo que hay una espada Ahora sí, por favor Sal, espadita, hacha Lo que quieras que sea O un pico de acero Bueno, no importa Algo es algo Como digo, algo es algo Aquí tampoco hay mucho que ver Y pues nada Ok, no sé qué dijiste Pero supongo que es algo así Como que tú puedes No te rindas Y si no, pues ni modo Uy, mira Aquí había unas cosas de esas Para explotarlos Y matarlos más fácil Y yo Haciendo tanto alboroto Bueno, no importa Lo que me está poniendo un poco nervioso Es que como hace mucho que no juego Recordaba un poco más fácil esto Y se me está poniendo un poco difícil Ya que ahorita casi muero Y creo que ya me acabé las pociones de todo Así que creo que por aquí Voy a dejar el capítulo Porque estoy un poco estrenado Son las 3 de la mañana O las 4 Y estoy haciendo demasiado ruido Y mira, una cara en la pared Él también está durmiendo Igual que yo Nos vemos en este video Adiós